Noticias del día de hoy contándoles que David Babilonia, Daniel Prillos, es el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Villa de Rosario. Él nos habla del mantenimiento que se está realizando en el Estadio Gran Colombiano. Castañeda y un extensivo saludo para las personas que ven su medio de comunicación. Esa pregunta que usted me acaba de hacer, al frente usted puede ver un ejemplo de la respuesta que le puedo dar. Mire, hay seis personas trabajando en el mantenimiento del estadio. ¿Quiénes son ellos? Son mis operarios de cada escenario deportivo. Nosotros no tenemos para hacer un contrato con una empresa que sea especialista en el tema de un mantenimiento de un estadio. ¿Qué nos toca? A base de la experiencia de los funcionarios que están acá con muchos años, traer a estos muchachos con turnos rotativos y ponerlos a trabajar en el mantenimiento del estadio. Así estamos también con las otras actividades que le competen al Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Bueno, David, se le está haciendo el mantenimiento, se hace una para al Estadio Gran Colombiano. Hemos hecho un recorrido, hemos pasado por el engramillado, el poco engramillado que queda después de hacerse la poda. Se está haciendo la recuperación. ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, el escenario deportivo del Estadio Gran Colombiano se cerró aproximadamente hace un mes. Desde hace un mes se le echaron unos químicos, algo que el operario me decía que quema, mata la maleza y ya se empieza a crecer la nueva matica. Durante tres semanas, como puedes ver allá al fondo, tenemos una altura hasta de 40 centímetros de pasto. Y desde hace dos semanas se empezó a podar y a chalar en Hacienago y se está haciendo ya la etapa, creo yo que la etapa final, porque ya tenemos más de un mes con el estadio cerrado. Si Dios lo permite, en tres semanas o en un mes está el estadio nuevamente abierto, esperamos con el campo bien bonito. Pero David, viendo en las condiciones que está, sería bueno y que la gente entendiera, no solamente los dirigentes deportivos, los mismos deportistas, la misma comunidad, que si hay que tener un compás de espera de por lo menos dos, tres meses, hacerlo para que se vea el resultado, no solamente la inversión que se hizo en químicos, sino que pueda retoñar esta gramilla y pueda estar en buenas condiciones, porque todo el mundo quiere jugar en el estadio Gran Colombiano. Sí, la verdad al principio fue muy duro porque teníamos un campeonato que estaba muy activo, había mucha actividad en el escenario y fue muy duro cuando se le dijo a la comunidad deportiva de que el estadio se cerraba y en este momento incluso tengo colapsados los otros escenarios porque no hay espacios suficientes, más que todos los fines de semana para poder participar. Y si nos toca extendernos un poco en el bienestar de que el escenario deportivo quede en óptimas condiciones, así lo vamos a hacer, pero yo calculo que un mes, por mucho. Bueno, usted está trabajando con las uñas, no tiene personal suficiente, tengo entendido que en las actividades lúdicas había mucho personal contratado por OPS, le tuvo que llegar a la administración y usted mismo hacer recorte de personal para poder entrar en cintura, porque por ahora vemos que las condiciones difíciles en las que está el municipio, en donde no hay liquidez, es difícil. Bueno, como usted lo acaba de decir, no es un secreto, finalizando el año anterior hubo una contratación excesiva, de manera que desafortunadamente para los intereses míos la comunidad no se malacostumbró, me están exigiendo de que yo active esos puntos que tenían ellos el año pasado con esa cantidad de personal, cosa que no puedo, porque primero que todo yo recibí el instituto con un déficit, ya eso quedó atrás, estoy trabajando con lo que tengo y con lo que tengo es lo que se está pudiendo hacer, son muy pocos los, estamos hablando del área de los monitores de hábitos saludables y pues los muchachos están haciendo lo que puedan por ahora, más adelante cuando se nivelen las cosas, empezaremos a tener más contratistas para poder extendernos en todo el municipio. Cuando hablo de más contratistas, estamos hablando de las escuelas de formación, que puedan tener sus monitores, su personal especializado para seguir adelante con esos proyectos. No solamente las escuelas de formación deportiva, también el personal de los monitores de hábitos saludables, que son las personas que llegan a tocar esos puntos donde las personas llegan a hacer ejercicios con música, con actividad musicalizada. Bueno, Levy, ¿algo más para la comunidad? Pues que le podríamos decir, la comunidad deportiva, que tengamos un poco de paciencia, que como ustedes lo pueden ver, estamos trabajando con lo que tenemos, pero el instituto va caminando de manera positiva y esperamos que se pueda nivelar la parte del presupuesto para poder llegar a la comunidad de una manera muy eficaz. Bueno, la naturaleza nos enseña muchas cosas. Mire, un mes de sol y afortunadamente llegó la lluvia y esta lluvia le va a hacer mucho provecho a los escenarios deportivos, sobre todo los que tienen pasto natural. Gracias, David, y la verdad que esperamos que esto se nos vaya mejorando porque esto nos atañe a todos. Muchísimas gracias, claro que sí, todos los días nos paramos con ese optimismo y con esas ganas de trabajar. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte tiene las puertas abiertas para todas las actividades deportivas de lunes a domingo. Y acá seguiremos trabajando.